El Espíritu Santo de Dios En esta fiesta pues de Pentecostés, de donación, de generosidad, abramos nuestro corazón para que el Señor pueda derramar su gracia en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan Cuando venga el paráclito, que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, pero también ustedes darán testimonio porque están conmigo desde el principio. Palabra del Señor Una de las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos hace testigos, es decir, nos hace valientes. El testigo, la palabra testimonio, viene del griego martiría. El testigo es el que es capaz de dar la vida. Por eso el Espíritu nos da esa valentía. Algunos dicen en griego, una palabra que te quiero enseñar, parecía, es decir, fuerza al proclamar la buena nueva del Evangelio. El mundo de hoy no necesita discursos, el mundo de hoy necesita testigos, hombres y mujeres capaces de dar la vida por causa del Evangelio. El Espíritu Santo de Dios nos da esa fuerza, nos da esa gracia de no detenernos, incluso en medio de las dificultades, de seguir avanzando. Si el viento es contrario, incluso en medio de la tormenta, damos testimonio del amor verdadero, del amor del cielo. Que el Espíritu Santo venga en nuestro auxilio y nos dé la fortaleza para no detenernos en el caminar de nuestra vida. Oremos de manera especial en este día por los niños, especialmente por aquellos niños abandonados, abusados, los no nacidos. Señor, renueva en tu pueblo la voluntad de alimentar y sostener la obra de tus manos. Que tengamos hombres de fe, testigos del Evangelio de la vida. Oremos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos los gozos juntos. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetre las almas, fuente del mayor consuelo. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Oremos, Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica, continúa realizándolas ahora en los corazones de tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tarea para hoy, orar diciéndole al Señor, quiero ser tu testigo, quiero defender la verdad, quiero defender la vida. el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.